No ha reeditado actuaciones de las que solía tener. En Chile se caían los toperoles y estaba cólera. Me parece que por ese lado, pero tenemos la esperanza de que este jueves frente a Paraguay con un habilitador, como está jugando en ese instante, con pases de gol, esperemos que responda bien. Además, como ya se sabe, Paolo está golpeado del hombro y probablemente si hay un partido que tiene que jugar Paolo, es frente a Brasil. Es frente a Brasil ese martes. En Brasil, una cosa es Perú con Paolo y otra es Perú sin Paolo. Los dos tienen que jugar Paolo, pero tiene que estar bien físicamente. Pero si no está bien físicamente, si lo hacemos jugar con Paraguay, que esperemos que llegue bien y juegue y que meta goles, y se lesiona con Paraguay y no juega con Brasil, imagínate, ¿no? Tener a Perú, por lo que están jugando de Brasilegrado, Cueva y Paolo, tienen que jugar la próxima semana con Brasil. Claro. Careca ha dicho 6 de 6. 6 de 6 y ganar 6 de 6. Si queremos soñar y tener matemáticamente una posibilidad remotísima, ¿por qué no? No puede. ¿Por qué no? ¿A quién vas a dejar afuera? Bueno, ¿por qué no? Porque ¿a quién vas a dejar afuera? Argentina está jugando pésimo. Argentina está jugando pésimo. Argentina está jugando pésimo o no. Tienes que ganar todos tus partidos. Paraguay está en el nivel de Perú. Le ganó una Argentina en Argentina, pero una de las peores argentinas de la historia. ¿Por qué no? Ahorita me dicen vende humo. Yo no estoy vendiendo humo. Pero mientras matemáticamente se pueda... Hay que lucharla, hay que lucharla. Si están caídos del cielo, 3 puntos. Me sorprende que muchísima gente en la red, o sea, le dice... O sea, desmerecen los 3 puntos. O sea, la gente pareciera en el Perú, no todos, que quiere que nos quiten los 3 puntos. O sea, que nos quiten los 3 puntos, que en mesa no se ganan puntos. ¿Qué culpa tenemos los peruanos que se equivoque Bolivia? ¿O tú eres de esa tendencia? No, pero prefiero ganarlos obviamente en cancha. Bueno, ¿no está en discusión? No, no, claro. O sea, yo no. No, no, pues... Prefiero ganarlos en mesa. Es una tontera. No, pero lo que digo es que es muy difícil que de todas maneras lleguemos al Mundial. ¡Ah, pero es de contra difícil! Yo no digo que sea... No, mira, no es que esto haya abierto una gran esperanza en mí, por lo menos. Pero si estamos a 5 puntos, la gente dirá, no. Es que estamos en 5 puntos, pero tenemos 7 equipos a... Que no sirve el aire al Mundial, si no hay... Tenemos 7 equipos antes que nosotros. Está bien, pero si tienes todavía la posibilidad... Estás a 5 puntos... No juegas por tu país. ¿Me dejas hablar? Sí, sí, claro. Estás a 5 puntos del repechaje, a 5 puntos del repechaje, y tiene dos partidos por ahí antes de fin de año, uno con Paraguay de visita, que no es imposible sumar en Paraguay, creo que no es imposible, y uno con Brasil, sí es Brasil, pero Brasil acá de locales, ¿por qué no? No, por lo menos, hasta que se acabe este año, pensemos en tratar de afrontar los partidos con una ilusión mundialista. Ya si ahora perdemos con Paraguay, perdemos con Brasil, ya pensemos en el recambio absoluto si quieres, pero estos dos partidos, por lo menos, pensemos en una opción matemática de Mundial, de repechaje Mundial. Claro, a mí lo que me interesa es que Perú Salles sea un equipo competitivo, si es posible hay que ganar la Paraguay en Paraguay. Pero la gente da por descontado que nuestra posibilidad es inmensa frente a Paraguay, ojalá así sea, pero... ¿Quién da por descontado? No, es que la gente dice Paraguay, 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 tú acabas de decir, por ejemplo, no es tan difícil ganar la Paraguay en Paraguay, a Paraguay en Paraguay no la hemos empatado ni siquiera en los últimos tiempos, ¿cuándo? ¿En Paraguay? ¿En Paraguay? Uno a uno, alguna vez, pero... ¿Qué? No, bueno, con Chile también, pero digamos que... No, 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 no la arregle, no la arregle. ¿Cuándo hemos ganado en Paraguay? ¿Cuándo hemos ganado en Paraguay? Pero puede ser la primera vez. No, no, obviamente. En el año 2012 estamos con el señor Romero, Perú venía de empatar contra Bolivia 1-1 en la paz, Perú estaba mucho mejor que Paraguay, la del empujón de Vargas a Díaz. 1-0, ¿verdad? Perdimos jugando horrible con Peluso de técnico y regalaron asistente. Y Perú, como estábamos en la cancha, el director del Chaco, no había ni mil personas en la cancha, Perú era favorito y le regalamos el partido, él era de Marcariana a Paraguay. Ahora este Perú, que no viene tan mal, que llega con tres jugadores en un gran momento, que es el caso de Cueva, el caso de Ruidías, el caso de Paolo, viene bien Advíncula, viene jugando bien Trauca, Trauco, perdón, Rodríguez es impecable, ¿por qué no podemos pensar que le podemos ganar a Paraguay? ¿Por qué tiene que ser fatalista y no? Yo soy fatalista. Vamos a perder. No, yo he dicho eso, claro. Lo más probable es que perdamos, pero tenemos armas para ganar a Paraguay. Claro, pero ¿quién está tratando de bajarle el programa o no? Te veo como que ya entregando las armas antes de ir a la batalla. No, Mar, lo que te estoy tratando de decir es que es sumamente difícil llegar a... Ya, vamos, obviamente, pero eso no está descubriendo. No puede ser que... Ya, pues, no está descubriendo. ¡No, se ha regalado tres puntos! ¡Vamos, Perú! Así tuviéramos... No puede ser. Así tuviéramos un punto menos... Hay que pelearla, claro. Un punto menos que Chile. Está complicado para Chile también, en el Mundial, claro. Y para Argentina. Pero no tiramos la toalla. No, claro que no. Vamos a escuchar a ver qué dice Paolo Guerrero. Paolo. Paolo, Paolo. Paolo, un minuto, por favor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Ayer el partido fue bastante duro, digamos. Sí, sí, tuve una mala caída. Me estaba un poco doliendo el hombro. Espero recuperarme y llegar bien al partido. El doctor me ha dicho que no es nada grave, pero estoy con mucho dolor. Así que espero hacer una buena rehabilitación y poder llegar bien al partido. ¿Cómo tomaste? Ahorita no puedo hablar mucho porque estoy bien cansado. Juega, juega y él. ¿Cómo tomaste? ¿Cómo tomaste? Sí, 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 importante, importante. Creo que eso es lo que necesitábamos. Ahora no sé si se habrá confirmado ya. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? Entonces, hay que esperar el fallo. Igual, de todas maneras, sería importante. Pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados en el objetivo. Bien, saludos a la Pepa Valdesari, que le dicen que le encantan mis medias. No, Javier, ¿qué tiene de malo? Pero es que es la moda, viejo. O sea, la gente... Gracias, Pepita. La Pepa ya puede dirigir, está en Lima. Ya puede dirigir. Un abrazo a la Pepa. A mí me han matado, me han dicho que estoy gordo, me han tratado de respirar, de respirar. ¿Estás gordo? Sí, me han dicho. ¿Te la voy a parar? Me han dicho, ¡oh, qué va a parar tan loco tú! ¿Qué si estás con pantalón de gordura? A mí sí me gusta de pantalón. Parece que para de mujer. A mí no, para nada. A mí sí me gusta, pero la gordura. ¿Se ve mal lo de las medias? ¿Se ve muy mal lo de las medias? Cabello, tú que eres un tipo que marca la tendencia a la moda. ¿Se ve mal? O sea, ¿se ve mal? No, dígale la verdad a este señor, por favor. Dígale. Chino, yo te digo, se ve horrible. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice el doctor Segura en torno al tema de Paolo? ¿Llega o no llega Paolo para jugar frente a Paraguay? Vamos a ver. El diagnóstico es una contusión de un izquierdo. Vamos a hacer algunos exámenes y ver cómo evoluciona. Por ahora es un golpe y está dolorido, lógicamente. Jorge Sánchez, el día de ayer le golpearon el tobillo izquierdo. Nada de consideración. Hoy día mereció mucho mejor, pero por preocupación estamos haciendo un trabajo diferenciado. Y el día de mañana, si va todo bien, debe estar recorporándose al trabajo. El insufruente también no tiene molestias. Tuvo una inflamación en la rodilla del lado izquierdo, sí, del lado derecho, la cual ya ha evolucionado favorablemente. Ya ha hecho algunos minutos con su equipo de fútbol. Y hoy día ha trabajado sin ningún problema. Leto de Cerva tuvo una pequeña molestia en el mulo derecho, en la región del adductor. Vamos a revalorlo ahora, a ver cómo está. Y no me parece que sea consideración, pero de todas formas vamos a revalorlo. Cueva está un poco fatigado, pues aparte de lo que ha jugado, está con el viaje largo de venir a Brasil acá. Con respecto a Lucho de Víncula, presentó una pequeña molestia. Fatiga más que otra cosa en el mulo izquierdo. Vamos a verlo, vamos a evolucionarlo, a ver cómo va. Muy bien. En segundo...